¡Hola a todos! ¿Cómo estás? Espero que estés bien, estoy bien, estés bien... De verdad, lo que me pasa últimamente con las introducciones de los vídeos que es que parece que se transforma a la misma de la cabeza Bienvenidos un día más a todo mi canal, si no lo conocíais, pues yo soy Laura Os dejo por aquí todas mis redes y por la cajita de información también tenéis un montón de cosas Pequeño paréntesis porque vengo a hablaros de una herramienta que he descubierto hace poquito y que es genial para hacer apuntes, la gente que nos gusta hacer apuntes a nuestro gusto y a nuestro estilo pues es ideal, se llama PDFElement, os dejaré los links en la cajita de descripción por si queréis descargarosla Es una herramienta complementaria al lector de los PDFs de toda la vida y es genial O sea, yo estoy alucinada con la cantidad de cosas que puedes hacer Te permite de base abrir cualquier PDF y editarlo al completo, o sea, desde el principio hasta el fin No hace falta que lo conviertas a Word ni a ningún otro tipo de documento Y luego, como ya os digo, te permite editar el PDF como quieras Es decir, puedes cambiar el tamaño de la letra, puedes cambiar la fuente de letra Puedes subrayar, añadir cuadros con un fondo diferente, con un color diferente a modo subrayador Puedes cambiar el color, puedes tachar textos, puedes subrayar textos También puedes desplazar cualquier cosa, añadir imágenes, añadir notitas Y de verdad que si llego a saber que esto existe en la carrera Hubiera sido mucho más fácil para mí tomar apuntes en clase muchísimo Otra de las herramientas que a mí me ha dejado sorprendida pero que me ha explotado la cabeza Es que puedes ver una vista de lejos del PDF Ver todas las páginas, dar la vuelta a las páginas Es decir, ponerlas en horizontal, en vertical, tan fácil como darle a un clic a un botón Y borrar las páginas que no te interese Que es que incluso le puedes poner una firma a tu PDF y lo puedes proteger para que nadie te lo modifique Y nadie te lo cambie Es una pasada, de verdad, una pasada Seguimos con la línea de vídeos relacionados con el EIR Este es el segundo en el que os voy a explicar Os voy a dar como 8, 7, 7 trucos para elegir academia O sea, 7 cosas que yo considero importantes que hay que tener en cuenta A la hora de elegir academia para prepararse el EIR El primer tip y lo más importante para mí a la hora de escoger la academia Es saber si la academia pues tiene sede en tu ciudad o no Esto es importante sobre todo si lo que queremos escoger es una modalidad presencial Es decir, de ir a las clases físicamente Evidentemente si queremos una modalidad online que todas las academias la tienen Pues sí que no tiene nada que ver En plan, nos da lo mismo si tenemos sede o no tenemos sede en nuestra ciudad Estas academias como el EIR es un examen que se hace en toda España En todas las comunidades Pues por lo general tienen los profesores que van viajando Y van por varias comunidades y dan clase en toda España Entonces es probable que alguna academia no tenga sede en tu ciudad o en tu comunidad Si en Valencia por ejemplo no hay sede No me voy a ir a Alicante o a Madrid a dar las clases Entonces esto es bastante importante Aunque por lo general todas las academias así más grandes y más conocidas Sí que tienen sede en las comunidades así como más importantes Lo segundo que hay que tener en cuenta y que es lo principal O sea, básicamente lo principal, principal, principal Los manuales O sea, los manuales es algo que tenemos que tener en cuenta muchísimo, ¿vale? Intentar encontrar manuales o bien por internet O bien muchas veces cuando vienen las academias a darnos charlas Te dan un manual de ejemplo No todas, pero algunas sí te dan un manual de ejemplo Y eso viene muy bien para comparar los manuales Porque tú al fin y al cabo vas a estudiar de los manuales Me parece súper importante que sepamos si el manual es largo Si el manual es cortito Si tiene mucho desarrollo Si la letra pues es grande, pequeña Si tiene muchos esquemas, muchos dibujos, muchos colores Eso me parece de verdad súper importante Porque luego lo que vas a trabajar y lo que vas a tocar tú todos los días Son esos manuales Si es un manual gordísimo Pues evidentemente no te va a apetecer estudiártelo Y aparte que es que igual sobran muchas cosas No sobran, pero podría estar un poco más resumido Para que tu estudio pues fuera un poco más ameno Y por eso es uno de los principales motivos por los que elegí La academia que elegí Porque los manuales fueron los que más me gustaron Luego también respecto a los manuales Algunas academias te dan un manual de intensivo Es decir, alrededor de octubre es cuando empiezan los cursos de intensivo Y es cuando más hay que apretar Ahí te suelen dar otro manual Que es el manual intensivo Que es lo mismo que el manual anterior tenía Pero mucho más resumido En plan con menos hojas Y como centrándose realmente en lo más importante Tercera cosa que hay que tener en cuenta A la hora de escoger academia Los simulacros Cada academia te va a planificar el estudio De una forma diferente Y por lo tanto cada academia va a tener un número de simulacros A la semana, al mes Me da lo mismo Y sobre todo más que simulacros Porque el simulacro tú lo puedes hacer en casa Y luego lo corriges Y entras en la web Y lo corriges Y ya está Y te ayuda Pero bueno, es un simulacro al fin y al cabo Lo más importante Es los simulacros presenciales Una reproducción de lo que va a pasar El día del examen El día de ley No en el mismo sitio O sea, sí que hay algunas academias Que lo hacen en el mismo sitio Pero esto tampoco es que sea muy decisivo Vaya, el sitio son universidades de la ciudad En plan, donde se hacen los selectivos, por ejemplo Que tampoco es que sea así como muy... La cuestión es que sea simulacro presencial Porque esto, como ya os digo Te reproduce todo lo que va a pasar el día del examen Evidentemente, es un simulacro tal cual ese día Pero no No te van a poner las mismas normas Ni los profesores actúan como si fueran examinadores Ni nada, ¿vale? O sea, eso no pasa No te van a controlar No te ponen normas Pero sí que vas a hacer un poco lo mismo Que vas a hacer ese día Toda la clase llena de alumnos Gente entrando Gente saliendo Rubidos La de al lado haciendo ruidos con el boli La de delante comiéndose la barra energética Estás las cuatro horas seguidas haciendo el examen Es pues algo muy útil Porque ya os digo Que te prepara mentalmente A estar cuatro horas con el culo Sentado en la silla Haciendo el examen Y viendo pues tu capacidad para afrontar las preguntas Cuatro horas seguidas También es algo bueno que algunas academias lo corrigen presencialmente también Te das un tiempo para descansar Vas a comer cualquier cosa Y luego se corrige el examen Que eso también es muy útil Porque te dan como muchas técnicas test Y te dicen Mira, en esta pregunta había una trampa Y habéis caído todos Como ya os he dicho Cada academia planifica el estudio de una forma diferente Normalmente todas las academias te dan un planning, ¿vale? O sea, te planifican, te hacen el trabajo básicamente Y te lo dan todo masticadito Los horarios Cada mes El planning de lo que tienes que estudiar Lo que tienes que repasar Lo que tienes que leerte antes de las clases Y esto está, la verdad es que, muy bien Pues valorar qué academia te da el planning que más se ajusta a tu vida Hay algunas que te dan días de descanso Hay otras que no te dan días de descanso Conforme se acerca el examen Igual te quitan el día de descanso Hay academias que igual dan dos vueltas al temario Hay otras que igual dan tres Que cuatro Eso también a valorar, ¿vale? O sea, las vueltas al temario Es la cantidad de veces que tú pasas por el mismo temario En mi academia, por ejemplo Timos una primera vuelta en marzo hasta, creo que octubre ¿Que no lo recuerdo? Creo, sí Y luego de octubre Que es el intensivo Hasta... No sé si fue enero Otra segunda vuelta Al mismo tiempo que empezaba la tercera Que era como el repaso ya, ¿vale? O sea, entonces Esto también Contra más macha que es el temario Pues evidentemente Mejor va a ser Pero tampoco hay que agobiarse Intentando seguir el planning de estudio Que te da la academia O sea, si hay un punto que ya pues no llegas Porque en tu vida personal, laboral o cualquier cosa No se puede adaptar al planning de la academia Pues bueno, no pasa nada Pero sí que a la hora de escoger una academia Pues que sea un planning que te llame, ¿no? Que te guste Que digas Ay, pues este planning me gusta Como lo han organizado Creo que lo voy a poder seguir Quinta cosa Que realmente la veo importante A la hora de escoger Pero no tanto Porque ya esto es como más parecido A todas las academias Y realmente hasta que no Te apuntas a una academia Y no tienes el acceso a la aula virtual Y no te das cuenta A menos en mi caso De todos los recursos que tienes Que es pues esto Todos los recursos web Que te proporciona la academia Me refiero a infografías Subidas en el aula virtual A esquemas, a resúmenes A documentos de actualidad A vídeos A clases virtuales Clases online Incluso libros Nuestra academia nos dio Dos pedazos Bueno, tres pedazos de libros Un libro era el examen de leer anterior El examen de leer 2019 Todo el examen O sea, un libro, ¿eh? O sea, todo el examen Con la respuesta correcta Y explicada Cada una de las respuestas Y luego dos libros Que era el mega resumen Que era por cada tema También organizado Pues preguntas Y explicadas De forma que al mismo Tiempo que haces el test Estás como repasando Esa asignatura Y vienes súper bien Incluso si vas muy agobiada Hasta que no haces el examen No te das cuenta Y entras a descargarte todo No te das cuenta Como es mi caso Que yo a día de hoy Seguía descargándome Infografías Y resúmenes Y cosas de leer Que me siento fatal Por decir esto Porque no las he podido utilizar Para estudiar Pero porque es que no me daba tiempo A descargar todo lo que había Entonces no hagáis como yo Y descargaros las cosas A medida que estudiáis Aunque penséis que no hay tiempo Hay tiempo Hacerlo Porque luego vais a estar Cuatro días pringados Descargándoos las cosas Como yo Sexta cosa Realmente Bueno Esta es importante ¿Vale? O sea Me parece muy importante Pero la he colocado En esta posición Porque lo anterior Es como más relacionado Con la academia Y es el precio ¿Cuánto os va a costar la academia? Las academias de leer No son baratas Por allá en sus tiempos En la carrera Yo dije Esto no costará mucho ¡Ja! Esto cuesta un riñón ¿Vale? Porque en general Todas las academias Oscilan en torno a los 1200 1600 Mi academia Creo que el curso entero Me costó 1600 160 euros al mes Todos los meses Creo que era una de las academias Mascarillas De todas Las academias Te ayudan Te dan todo el material Te enseñan Etcétera Pero todas las academias Tienen un temario parecido No hay una academia mejor O una academia peor Todas las academias Hacen su función Y lo hacen bien Y te enseñan bien Y te dan el temario bien De lo que más depende Que saques plaza en el hilo O no Que quedes en una buena posición Es de ti Es de lo que tú estudias De lo que tú te esfuerces De lo que tú utilices Esos recursos Por eso os digo Que pagar más No quiere decir que sea mejor Pagar menos peor Las academias Todas son buenas Y ya por último La última cosa Que considero Que hay que tener en cuenta A pesar de lo que os he dicho Que no haya academias Mejores o peores Si que hay estadísticas ¿Vale? Y hay resultados Entonces yo os recomiendo Que busquéis en internet Opiniones de gente Que ya se ha sacado de ley Opiniones de gente Que se ha presentado al examen Que piensa la gente De las diferentes academias De los diferentes manuales Etcétera Etcétera Y luego también Si estáis estudiando la carrera Aprovechar Porque las academias Dan charlas Van a las universidades Y os dan charlas informativas Y os llevan cositas Os llevan Yo os digo Manuales Bolis Cosas Y os he explicado un poco La planificación Que se sigue En su academia Para que vosotros Podáis comparar Y os podáis apuntar A la academia Antes de terminar la carrera O sea que aprovechar Y contactar con las academias Porque ellas encantadas Van a ir Y os van a dar una charla A quien esté interesado Y eso la verdad Es que es bastante útil Y luego también Relacionado con las opiniones Y demás Que tengáis en cuenta Que profesores están En cada academia Porque hay profesores Que pues tienen un poco más De renombre Y que se les conoce Un poco más O yo que sé O igual le seguís Por Instagram Y os gusta su actividad docente Por ejemplo A mí pues yo Alfredo pues yo lo seguía Alfredo Peir Yo lo seguía Desde hace mucho tiempo En Instagram ¿Vale? O sea es matrón Y a mí me encanta Y a mí me hacía ilusión Que en Ipses Estuviera Alfredo ¿Qué queréis que os diga? Entonces De hecho es que yo En la clase de Alfredo O sea Me hizo mucha ilusión En su primera clase La clase de materno Me estaba dando Alfredo Es que es muy fuerte Estos son los 7 tips Que yo recomiendo Que tengáis en cuenta Y ahora bien ¿En qué academia Me he preparado yo El EIR? Pues ya lo he dicho Pero lo vuelvo a decir Yo me he preparado En la academia Ipses Realmente estaba muy indecisa Entre Ipses o Amir Como ya os digo Porque me parecen las dos Las que más me gustaron Al final me decanté por Ipses Porque bueno Pues no sé por qué Me decanté por Ipses Yo de verdad O sea estoy muy contenta Con todo Las clases me han parecido geniales Las clases presenciales Me han parecido geniales O sea Ibas a clase Y te enterabas de las cosas Y se te quedaban algunas cosas Incluso Los profesores Ya os digo que G son buenísimos O sea a mí me han encantado Los profesores En general todos Me han parecido buenísimos Su forma de dar las clases Con reglas mnemotécnicas Contándote cuentos E historietas Para que se te quede Centrándose realmente En lo importante Aparte de Alfredo Pues Javi Santos Que ya os digo Que nos dio en plan Muchas clases Sobre todo La clase de coaching En plan no se me olvidará Porque G nos animaba Vaya O sea Aún estando en la mierda Nos resurgía Que yo salía de su clase Pensando Una plaza es mía Y luego Begoña Por ejemplo También me cayó Muy bien En plan de las clases Los manuales También me han parecido Para mí Yo os digo Los mejores Porque eran cortitos Finitos Esquemáticos Todo bien resumido Y yo soy muy friki De esas cosas De la copelería y demás Con muchos colores Con muchos esquemas Cuadritos El cuadrito de color No sé qué era lo importante Muchas tablas Muchos dibujos Tipo infografías Y demás A mí eso es que me encanta Algo que me hizo decidirme Bastante por Ipses Ya os digo Fue que la mayor parte de años Los primeros alumnos Son de la academia Ipses El año pasado El número uno Tani Fue de Ipses Y bueno Pues es que Pues yo dije Pues para adelante con Ipses Que queréis que os diga Como no os puedo dar opinión De ninguna otra academia Porque no me he preparado con ellos Y no voy a hablar De lo que yo Pues eso Subjetivamente no voy a hacer comentarios Os invito A que en la cajita de comentarios Pues dejéis La gente que me esté viendo Que sea compi o enfermera Que haya hecho el aire Que se esté preparando y demás Que dejéis en la cajita de comentarios Vuestra opinión Respecto a otras academias Para que así pues La gente que entre en este vídeo Pueda ir a los comentarios Y leer pues Diferentes opiniones Sobre diferentes academias Y que así nos ayudemos Un poco entre todos Y ya está Que espero que os haya servido Que os haya resultado útil Este vídeo Espero no cansaros Con este tipo de vídeos Y nada Y eso Que si os ha gustado Que le deis un like enorme Que me ayudaría un montón Y que nos vemos en el próximo vídeo Que os quiero un montonazo Chao Chao